El Chapo está preocupado por Emma Coronel, ya se enteró que su esposa se encuentra en prisión. A casi un mes de que su pareja fuera arrestada en el aeropuerto de Dujes en Washington, el exlíder del cártel de Sinaloa se encuentra preocupado. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, está atento al caso que tiene tras las rejas a su esposa, Emma Coronel Aispuro, por medio de los abogados que les representan a ambos. A 25 días de que la ex-reina de belleza fuera detenida en el aeropuerto de Dujes, Washington, fue revelado que el exlíder del cártel de Sinaloa ya supo de la situación, informó Infobae. De acuerdo con una entrevista efectuada al abogado Jeffrey Lichman, por la cadena Telemundo, se pudo conocer que el Chapo está actualizado semanalmente sobre el arresto de la madre de sus gemelas, quien fuera asegurada por cargos relacionados con narcotráfico. El pasado 22 de febrero Según explicó la periodista Nicole Suárez en el programa Hoy Día, Lichman es el puente en la pareja, la cual se encuentra separada por 2.750 kilómetros. La distancia entre ADX Florencia, Colorado, donde está Guzmán Loera, hasta a la prisión de Alexandria, Virginia, lugar en que las autoridades recluyeron a Emma Coronel de forma provisional. Agentes federales de E. U. filtraron declaraciones sobre un presunto pacto de cooperación entre la detenida y el gobierno norteamericano. Pero aún con la posibilidad de que ella revele datos que pudieran afectar al cártel de Sinaloa, el ex cabecilla de esa facción no deja de amar a su última pareja, según la periodista de Telemundo. Por otra parte, el abogado reveló que las condiciones de su clienta han mejorado un poco, luego de que denunciaran malos tratos en la prisión como baños cada cuatro días, consumo de agua de la llave y frío por las noches. Sin embargo, los días tras las rejas no son cómodos para nadie. Tras filtrarse, que Emma Coronel delataría a los capos del cártel de Sinaloa, sus hijas y el resto de su familia fueron puestos en peligro, porque los posibles afectados en el grupo criminal podrían tomar represalias fatales. Es una mujer muy fuerte, más fuerte, que muchos otros clientes que he tenido. Ella está muy preocupada por sus hijas, si no hubieran plantado la historia, creo que estaría mejor, indicó el abogado al medio estadounidense. La defensa evalúa, a decir de Lichman, llegar a un acuerdo de culpabilidad o solicitar libertad bajo fianza, todo está sobre la mesa. Estamos en el proceso de sondear la posesión del gobierno. También estamos analizando la posibilidad de presentar una propuesta para fianza. Todo está sobre la mesa, este es un caso de participación mínima. Dentro de toda esta gran conspiración, ella no pasará el resto de sus días en la cárcel, en el peor caso, agregó el defensor. Apenas este 19 de marzo, la acusada aceptó renunciar a su audiencia inicial, hecho del que no se saben mayores detalles. No está claro cuando el capo, se enteró sobre el arresto de su esposa, pero sus abogados, se inscribieron para representarla, el 4 de marzo pasado. Según las reglas federales de procedimiento criminal, hay una suma de hasta 14 razones por las cuales Emma Coronel y su defensa acordaron renunciar a su audiencia preliminar. Pero en estricto sentido, las estipulaciones 5.1 y 32.1 apelan a cambiar de adscripción. Para que la acusada comparezca o ganar tiempo y decidir cómo proceder. Coronel Ayspuro es imputada por cargos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas. Si es declarada culpable, pagaría un mínimo de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta dólares 10 millones. De acuerdo con la acusación del caso, la 1 y 21 MJ 00240, fue mensajera de su esposo Joaquín Guzmán Loera, y conspiró para el envío de narcóticos hacia E. U. Ambas acciones, entre 2012 y 2017. Además de planear la fuga del Chapo en 2015, en señalamientos directos del padrino de una de sus gemelas, Damaso López Núñez, el licenciado, lugarteniente de Guzmán Loera. Gracias por ver el video.